¡Gracias! 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 ¡Gracias los Corredores! ¡Gracias que van quedando cada vez! y aquí hay unos 5-3-2 sin punto vamos a ver el Corredor de Cáceres que puede llegar Aquí le tenemos, nos va a puntuar 5-3-2-1 punto Ahí viene también Nuestro saldo de uno, Ricardo Ricardo que le da el cáncer Bueno, pues ahí tenemos Se ha hundido la cabeza de carrera, Ricardo II Con lo cual tendríamos 5-3-2 5 puntos ya repartidos 5 vueltas para el final de carrera Oye, no diréis quién Sanzer No hace calor que los murcianos, eh Para que digáis que no son los africadores de nuestra tierra, eh Para que no me digáis que son los africadores de Murcia, eh No, no Sí, la atención final de carrera Final de carrera Bien, pues final de carrera chicos Qué esfuerzo también han hecho los albinos Qué esfuerzo han hecho los albinos Tan grande Y ahora ya pueden ir a por su avituallamiento A recuperarse A tomarse un refrigerio Y a recuperarse un poquito de este esfuerzo Que están y tú que han hecho Y en un muy poquito tiempo Que va a llegar el turno A la categoría Que no cruce nadie Nos quedarán solo esas dos pruebas Para finalizar esta mañana La ciclista aquí En este sentido De la avenida Rosa de Sobrino Y estamos a punto De finalizar El tercer clasificado Ismael Que te veo muy concentrado Ismael Premio a la tercera clasificada La corredora de San Sebastián De los Reyes Sara Muñoz Que va a recibir El trofeo Como Tercera clasificada Es Ismael Quien le entrega A la corredora de San Sebastián Javier Heras El concejal de deportes Que va a entregar A la segunda clasificada A Sara Antón De Alberto Contador El trofeo Como segunda clasificada Y el trofeo Que va a entregar El alcalde El trofeo Que va a entregar El alcalde La vencedora Inés Méndez Aquí está nuestra gran Inés La pequeña grande Inés Y Silvestre De la firma Móvel Silvestre De la firma Móvel Que le entrega su trofeo Adelante Chicos y chicas Para la foto Fuerte Esa música de podio Para el podio En categoría Levy Femenino Correa Alevín Alevines Corredores Alevines Corredores Alevines Va a ser Lucía La que entregue Al corredor De San Sebastián De los Reyes Ricardo Ortiz Tercer clasificado Ahí está Richie El tercer clasificado En la categoría Alevines Lucía Quien le entrega El trofeo Como tercer clasificado Segundo clasificado Segundo clasificado Javier Heras Javier Heras Segundo clasificado Para el Corredor De Cáceres Raúl Martín Ahí está Le entrega Javier Heras El concejal de deporte Su trofeo Enhorabuena Al campeón De Cáceres Javi Y el alcalde Que va a entregar Al vencedor Al corredor También de Cáceres Pablo Leno Vencedor En categoría Alevines El alcalde Le entrega Su trofeo A Pablo Leno Señor alcalde Trofeo Al vencedor Y Silvestre Responsable De Mobile En el día De hoy Que le va a entregar También Su detalle Ese regalo Para los ganadores Que recibe Su trofeo El equipo De Galapagar Ha sido El vencedor Por equipos Enhorabuena Ahí están Los corredores De Cáceres Que han recibido Su trofeo Como ganadores De Cáceres